¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 214 del manga de Jujutsu Kaisen. Y es que en este episodio tenemos uno de los momentos más impresionantes de todo el manga, ya que sí, finalmente podemos presenciar el enfrentamiento de Itadori contra Sukuna, o también podríamos decir el enfrentamiento de Itadori contra Megumi, lo cual ha sido completamente brutal. La verdad es que tenía muchas ganas de ver a Itadori peleando con todo su potencial, y bueno, en este capítulo tenemos una pequeña oportunidad. Pero bueno, sin duda alguna, este capítulo me ha dejado completamente impactado, pero ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el mismo. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 214 está titulado Útero Maldito Parte 6, siendo la continuidad directa desde que Sukuna tomó el cuerpo de Megumi. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, Sukuna en el cuerpo de Megumi engañó a Hana para atraerla y así lograr acabar con ella. A pesar de las advertencias de Ángel, Hana cayó redondita en esta trampa. De esta forma observamos como Sukuna dice, los humanos realmente son, supongo que iba a decir estúpidos o algo por el estilo. Ya que justamente en esta primera página se nos muestra el desgarrador destino de Hana, ya que si muchos de nosotros creímos que alguien llegaría a ayudarla justo a tiempo para que esta no fuera devorada por Sukuna, pero al parecer las cosas no serán así. Ya que observamos que Sukuna logró cumplir su objetivo dándole una mordida a Hana y arrancándole uno de sus brazos, en una escena completamente brutal. Para que posteriormente Sukuna la lance fuera del edificio. La verdad es que no sabemos qué es lo que habrá ocurrido con Hana, pero sin duda alguna su situación es realmente terrible. Todos sabemos que Hana o realmente Ángel es la clave para la liberación de Satoru Goujo, así que espero que alguien la haya salvado. Mis opciones serían Maki o Takaba, los cuales se encontraban cerca del lugar, por lo que probablemente alguno de ellos haya logrado salvarla. Y la pregunta que me hago también es quién logrará curarla de esas heridas, ya que sin duda alguna las heridas que le han hecho son extremadamente graves. Y si Ángel no es capaz de utilizar la técnica inversa o algo por el estilo, Hana va a morir muy rápidamente. Por lo que sin duda la liberación de Goujo comienza a peligrar cada vez más. Aunque yo creo que al menos con su último aliento, ella tiene que lograr ese objetivo. Pero bueno, mientras todo esto ocurre, observamos como Itadori simplemente se queda presenciando lo que está pasando, con una mirada completamente atónita. Así es directamente, Itadori fue capaz de levantarse, incluso después de aquel devastador ataque que le lanzaron. Y se nos muestra en este momento, que al parecer aquel golpe que parecía que lo había hecho Donan, no causó ningún daño externo al menos. Ya que interno probablemente sí, debido a que como recordaremos, Itadori escupió una enorme cantidad de sangre. Y bueno, en este punto quiero hacer un pequeño análisis, ya que surgió una pequeña incógnita con respecto a si Itadori pudo curarse a sí mismo, mediante algún método como la técnica inversa, o directamente simplemente resistió el ataque. En este punto al parecer la respuesta correcta es que el cuerpo de Itadori resistió los ataques, ya que una clave que nos dice que Itadori no utilizó la técnica inversa, es que al parecer Itadori no ha recuperado el dedo que perdió al principio de la batalla. Por lo que esto implicaría que todavía no utiliza la técnica inversa, al menos eso podríamos deducir. Ya que sinceramente la escena del golpe que se nos mostró anteriormente, y como Itadori actualmente tiene rota la parte de atrás de su ropa, como si realmente hubiera sido atravesado, nos deja bastante confundidos. De cualquier manera, incluso en este capítulo todavía no se explica totalmente el power-up que sufrió Itadori, y qué relación hay con Kenyaku. Así que yo todavía no descarto la parte de la regeneración, ya que a pesar de que su kuna realmente no lo atravesó y lo hizo Dona, yo creo que el daño interno que recibió Itadori fue realmente elevado. Además de que el daño que va a recibir más adelante será completamente brutal. Por lo que sí o sí le hará falta una técnica de regeneración, o que alguien lo ayude a curarse. Pero bueno, ahora sí continuamos con el manga, ya que a partir de aquí las cosas se ponen realmente explosivas. Observando que esa mirada de Itadori no era tanto de shock, sino más que nada era de una completa furia. Ya que en ese momento, ahora sí vemos a Itadori desplegar su máximo potencial, debido a que tiene la potencia para saltar de un edificio a otro, mostrándonos cómo salta con una potencia tal que es capaz de destrozar parte del edificio. Mientras que su kuna simplemente se pregunta cómo es que Itadori sigue ahí, ya que sí, al parecer, su kuna creyó que acabó con él con el ataque que vimos anteriormente. Y honestamente no lo culpo, ya que la mayoría creímos que Itadori estaba más muerto que vivo. Pero bueno, ahora sí vemos cómo Itadori se lanza al ataque en contra de su kuna, gritando su kuna de una manera totalmente descomunal, en unas viñetas que son simplemente perfectas. La verdad es que ver a Itadori en modo bestia es algo de lo más espectacular que vamos a ver en Jujutsu Kaisen. Sin duda alguna, creo que la mayoría quería que nuestro prota ya sacara algo de su furia y finalmente lo estamos observando. De esta manera observamos cómo la batalla se va moviendo por los edificios, mientras que Itadori es capaz de lanzar una enorme placa de concreto en contra de su kuna, dejándolo completamente sorprendido ya que su kuna se pregunta de dónde Itadori sacó esa fuerza. Básicamente este comentario de su kuna nos confirma que Itadori ha sufrido una especie de potenciación, ya que todos sabemos que su kuna debería estar muy consciente del poder actual de Itadori. Por lo que el hecho de que éste se sorprenda y se pregunte de dónde viene esa fuerza, significa que Itadori ha aumentado su poder o fuerza drásticamente. De esta manera observamos un combate que es impresionante, ya que en primera instancia su kuna destruye el muro de concreto que Itadori le había lanzado. Pero inteligentemente Itadori utiliza la oportunidad para colocarse a las espaldas de su kuna y de esta manera tratar de atacarlo. Pero de igual manera su kuna es capaz de seguirle el paso sin ningún problema. A lo que observamos que su kuna comienza a sonreír diciendo ya veo lo que el mocoso hizo. Aunque realmente no se nos explica realmente qué es lo que está pasando y cómo es que Itadori ha aumentado su nivel. Ya que ahora su kuna continúa diciendo Maldito Kenyaku, siempre haces cosas espeluznantes. Mientras Itadori le grita Tú, todos ustedes, ¿por qué no pueden vivir sin causarle daño a los demás? Y bueno, justamente el comentario que su kuna dijo anteriormente nos declara que al parecer este aumento de poder y fuerza por parte de Itadori proviene más que nada por su propio origen. El hecho de ser un útero maldito, mitad humano y maldición. Por lo que parece ser que Kenyaku hizo algo en la fabricación o construcción de Itadori. Y en este momento Itadori está utilizando algo con respecto a ser parte maldición para potenciar su poder. Honestamente no tengo la menor idea de qué podría estar pasando y tengo varias teorías al respecto. Número 1 Tal vez el hecho de que Itadori estuviera conteniendo a su kuna por mucho tiempo hacía que su cuerpo y energía maldita se enfocaran principalmente en retener este poder. Pero ahora que su kuna se ha liberado el cuerpo de Itadori finalmente puede mostrar su máximo potencial ya que ahora en lugar de preocuparse por retener a su kuna puede enfocarse en destruir y utiliza todo este potencial para maximizar su fuerza. Otra de las opciones es que como sabemos la energía maldita se produce a partir de los sentimientos humanos y los sentimientos de Itadori podrían estar aumentando el poder drásticamente del lado de maldición que tiene Itadori. Es decir, la combinación de humano y maldición genera una potenciación nunca antes vista ya que gracias a los sentimientos humanos la energía maldita puede maximizarse y el lado maldición puede adaptar toda esa energía maldita a su potenciación física. La verdad es que conociendo a Jujutsu Kaisen es posible que se nos explique a detalle lo que está ocurriendo con Itadori en los próximos episodios. Por lo que ustedes también pueden dejarme sus teorías en los comentarios y el por qué Itadori ha aumentado su poder. La verdad es que no me quejaré de cualquier explicación creo que todos estaremos de acuerdo en que Itadori ya se merecía un power-up. Pero bueno, regresando ahora sí al combate observamos que Itadori grita por qué no pueden vivir sin esparcir miseria refiriéndose directamente a las maldiciones. Pero justo en ese momento vemos un escenario realmente desgarrador ya que su kuna utiliza su técnica maldita de corte para así eliminar finalmente a Itadori. Aunque observamos que realmente esta técnica no es capaz de acabar con él directamente. Pero su kuna en ese momento le responde ya que dice que en su opinión ellos son los débiles preguntando por qué se aferran a la vida si son tan débiles. Diciendo ustedes humanos son criaturas que colapsan con el más pequeño golpe como pueden decir que desean ser felices ustedes simplemente deberían dejarse arrastrar por su miseria por el resto de sus vidas. A lo que Itadori completamente furioso comienza a decir cierto estos tipos harán lo que les plazca son maldiciones después de todo. Diciendo una frase que me parece la más épica del episodio ya que Itadori le dice a su kuna entonces yo también te arrastraré a tu propia miseria. Mientras que su kuna con una sonrisa le dice inténtalo. De esta manera ahora sí observamos como su kuna continúa lanzando su técnica de corte en contra de Itadori para tratar de acabar con él mientras Itadori avanza sin preocuparse por los cortes en una escena que se ve completamente brutal. La verdad es que sin duda alguna las viñetas de este capítulo han sido las mejores que habíamos visto en mucho tiempo. De esta forma observamos que su kuna está muy sorprendido ya que a pesar de lanzar múltiples técnicas en contra de Itadori este no puede hacerle ningún daño grave preguntándose por qué le está costando tanto hacerle daño. A lo que finalmente su kuna se da cuenta de la verdad y observamos como su mano comienza a temblar mientras Itadori prepara su puñetazo. De esta forma pasamos con otra viñeta brutal en la cual Itadori golpea directamente a su kuna mientras dice que su producción de energía maldita disminuyó y aclarando que al parecer el causante de esto es el mismísimo Fushiguro Megumi. Explicándonos en la frase final que Fushiguro también está peleando desde el interior y terminando de esta manera el episodio. La verdad es que como dije este ha sido uno de los mejores capítulos que hemos visto de Jujutsu Kaisen y miren que los últimos han sido completamente brutales pero este sin duda alguna ha sido excepcional. En primera instancia nuestro prota Itadori finalmente le ha plantado cara al mismísimo su kuna recibiendo un power up aunque todavía no se explica concretamente a qué se refiere. Por otro lado también me encanta la justificación del hecho de que Megumi esté peleando desde adentro ya que a pesar del power up de Itadori parecía un poco raro que pudiera seguirle el paso a su kuna pero si realmente Megumi está tratando de nerfear lo más posible a su kuna desde adentro creo que ahora la pelea tiene muchísimo más sentido y el hecho de que los niveles de poder se hayan emparejado entre estos dos. La verdad es que la idea de que Megumi pelee desde el interior e Itadori desde el exterior me parece una completa maravilla. El único problema es que no sé cuál será el plan de Itadori ya que como sabemos las cosas están extremadamente complicadas ya que sí puede seguir golpeando a su kuna pero realmente también estaría acabando con Megumi y no estoy seguro de que esto sea lo que Itadori quiera a final de cuentas. Creo que todavía falta que aparezca una manera de liberar a Megumi. Obviamente el hecho de que él esté aportando algo desde el interior nos dice que Megumi se está resistiendo al control de su kuna y podría ser bastante probable que de alguna manera logren llegar a él. En este momento creo que la teoría de la aparición de Novara comienza a tomar más fuerza. El hecho de que Novara llegue con su técnica voodoo y pueda atacar exclusivamente a su kuna podría ser la clave de la victoria. Por otro lado sin duda alguna estamos llegando al clímax de todo esto pero yo creo que su kuna todavía no ha terminado. Obviamente tendremos que ver mucho más de él y una de las probabilidades más grandes es que a final de cuentas la teoría de que su kuna utilizará la técnica de 10 sombras para invocarse a sí mismo podría ser bastante viable. Ya que su kuna en este punto se va a dar cuenta que el cuerpo de Megumi no le funciona correctamente como recipiente. Y es posible que a final de cuentas este siempre haya sido su plan. El hecho de crear un cuerpo extremadamente poderoso gracias a la técnica de 10 sombras. Yo creo que esto sí o sí va a llegar a ocurrir en determinado momento. Además de que otro aspecto importante es que no estoy seguro si Itadori va a poder seguir peleando con estas heridas por mucho tiempo más. Por lo que a pesar del nerfeo de su kuna no sé si a Itadori le va a alcanzar para derrotarlo. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Benja López, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz, Ryan505, Alfred Sam, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.